Menos mal que hemos podido terminar con los T-rex, Víctor, menos mal Por fin lo hicimos, Rius Con los huevos del T-rex, también los rompimos ¿A ti te gustaron los huevos del T-rex? Sí, porque son de Lucky Block Quiero encontrar más huevos de T-rex Vale, vale, vale Que te gustaron porque son de Lucky Block Víctor, he mandado a Fénix a buscar los huesos de los T-rex Que tuvimos que quitar de en medio para que nadie los vea ¿Qué? Claro ¿En serio? Sí ¿Y dónde está Fénix? No sé, habrá que buscarlo ¡A Fénix! ¡A Fénix! ¡A la playa! ¡Mira, allá al fondo, allá al fondo! ¿Eso qué es? Ahí hay huesos, ¿no? Hay un hueso ¡A Fénix! ¡Yo lo he limpiado! ¡Eh! ¡Eh, Rius, Rius! ¡Mira cuántos huesos! ¡Mira! ¿Esto qué es? ¡A Fénix! Esto no es un hueso de T-rex, ¡A Fénix! Esto no lo es ¿Cómo que no? ¡Es enorme! Pero, pues justamente por eso Los T-rex son pelis más pequeños ¡Madre mía! ¡Pero te vas viendo esto! ¡Hola! ¡Hola, Rius! ¡Ya entiendo! Porque en esta isla vivían todo tipo de dinosaurios No solo T-rex ¿Tiene que ser otro? ¡Pero esto es gigantesco! ¿Sabes qué parece? ¿Qué? Como un cocodrilo Un cocodrilo Es verdad, parece como un cocodrilo gigantesco, ¿verdad? Sí ¡Mira! ¡A Fénix, tenéis más picos! ¡Tenéis más picos para que yo... ¡Sí, sí, tengo dos picos más! ¿Me podéis ayudar? ¡A picadlo todo, a picadlo todo, a picadlo todo! ¡Corre, corre, corre! Y nos lo llevamos a casa Pero hay que saber construirlo igual de bien ¿Te acordarán luego, Azenix, de cómo estaba puesto? Dos mil años más tarde A ver, dejar este de aquí Este, aquí, aquí Venga, Rius, pica más rápido ¡Ya está, ya está! ¡Ya está todo, ya está todo, ya está todo! Llévalos tú, que tú eres más responsable No, no, que los lleve todos a Zenix Sí, los llevo yo, los llevo yo, los llevo yo, los llevo yo Son suyos, los ha encontrado él Pero que Zenix no es muy responsable, ¿eh? Pero, ¿cómo es que no? Bueno, pero déjalo Que el pobre haga sus cosas Y el tío se tiene que volver a posar así ¡Eh! ¡Mirad, chicos! ¡Por aquí hay más huevos de Lucky Blocks! ¡No hemos terminado con todos los de la isla! ¡Ah, es verdad! ¡Hala! ¡Mira! ¡Una montaña! ¡Una montaña! ¿Dónde hay un...? ¡Eh, eso qué es, chicos! ¡Allá abajo! ¿Eso qué es? ¡Es una montaña! ¡Es una montaña! ¿Eso qué es? ¡Un momento! Parece como un caparazón de tortuga, ¿no? ¡Es verdad! ¿Sí? ¡Métete dentro y está oscuro! ¡Es como un caparazón de tortuga! ¡Es un caparazón de tortuga! ¡Es un caparazón de tortuga! ¡Está oscuro! ¡No sé! Yo te lo ilumino, mira, ya está iluminado Oye... Oye, ¿también la picamos y nos la llevamos a casa? ¿Esta la picamos o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, también! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿Ahora qué más vamos a encontrar? ¿Un submarino? A ver, a ver... Yo había pensado que a lo mejor no podemos encontrar como... ...un tiranosaurio rex gigantiscos blex o algo así ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¿No os gustaron los tiranosaurios rex? ¡No! ¡Eran buenos! ¡Eh! ¡Hay como dos cuernos ahí, chicos! ¡Es una cabeza gigante! ¿Qué dices? ¡No es verdad! ¡Hala! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Otra vez no! ¡Mejor guardalo, guardalo! ¿Es verdad? ¿Y si abrimos más huevos para ir chetados? ¿Para qué, Víctor? Si ya no hay peligro Si ahora ya solamente tenemos que abrir huesos y ya está Hay que encontrar huesos Bueno, bueno, eso no lo sabes, eh A lo mejor viene ahora un tiranosaurio rex Hemos terminado con todos los tiranosaurios Ya no hay peligros ¡Oye, vamos a ver! ¡Un cofre! ¡Chicos, chicos! ¿Y qué hay dentro de dentro? ¡Abrero, un tesoro! ¡Abrelo tú, Víctor, que me da miedo! ¡Abrelo tú, abro tú! ¡No, no, ábrelo tú! ¡Imagínate que explota! ¿Qué? ¡Eh! ¡Que he tenido un montón de cartas! ¡Espada de diamante! ¡Coches! ¡Y un cochecito! ¿Eh? ¿A ver? ¿Qué? ¡Es un coche, Leré! ¡Es tu taxi, Víctor! ¡Hola, mi taxi! ¡Hola, yo me quiero subir! ¡El Invictaxi! ¡El Invictaxi! ¡Ya ha vuelto! Esto, esto y esto ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Otra, chicos! ¿Qué pasa, Víctor? ¡Me he encontrado aquí arriba! ¿Qué hay? ¡Cógete el taxi! ¡Córrese! ¡Córre, curre, curre! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¡Mirad qué hay aquí! ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Un brachiosaurio! ¡Es un T-Rex! ¡Cuidado! ¡Que no es un T-Rex, tonto! ¡Es un brachiosaurio! ¡Claro! ¡Es como piecitos! ¡Es piecitos! ¡Ah, pero este no hace nada! A ver... ¡Quieres domarlo! ¡Quieres domarlo! ¡Pero, me pedo! Toma, pa' ti, Víctor, toma, pa' ti ¿En serio? ¡Sí! ¡Ostras! ¡Soy el... ¡Ahhh! ¡El amo de un brachiosaurio! ¡Mira su cabeza! ¡Se ha subido en la cabeza! ¡Se ha subido en la cabeza! ¡Víctor! ¡No me ha subido! ¡Seguidme! ¡Yo sé dónde ir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vale, vamos! ¡Ostras! ¡Hola, un champi-chiosaurio! ¡Allí, al fondo! ¡Un champi-chiosaurio! ¡Ostras, que me caigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver, me voy a hacer amigo! ¡Hola, amigo! ¡Chuchisaurio! ¡A ver! ¡Me vas a matar, Río! ¡No, no, no! ¡Me lo he matado, me lo he matado! ¡Lo he domado! ¡Lo he domado para poder ir yo con él! ¡Mira, mira, mira! ¡Así! ¡Echo lo has domado! ¡Mira, lo he domado! ¡Vale, chicos! ¡Ya lo voy yo con este! ¡Que esto va más rápido que el cochecito! ¡Esto va mejor! ¡Aquí tienes otro! ¡Mira, Fénix! ¡Dale, dale! ¡Toma este, toma este! ¡Yo te he ido, yo te he ido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Está complicado, eh! ¿Qué le pasa a este? ¿Este qué le pasa a este? ¡Ya está domado! ¡Ah, que ya está domado este! ¡Ay, ya está domado! ¡Claro! ¡A ver, pero sois unos pringados! ¡El mío mola más! ¡Es súper alto! ¡Sí, pero el tuyo va súper lento! ¡El tío va súper lento! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy viendo algo desde aquí arriba! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso qué es! ¡Hala! No es verdad ¿Eso lo matamos nosotros, Rius? ¿Eso no lo hemos matado nosotros? Yo no he matado a eso tan grande, eh Ni yo, ya te digo que yo tampoco ¡Pero vamos ya, Víctor, que va súper lento! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eso es mi brachiosaurio, que tiene unas patitas enana! ¡Qué pasa! Tiene todo lo que no tiene de pierna, lo tiene de cuello, eh, el brachiosaurio ¡Ay, madre mía! ¡Sí, sí, lentísimo! ¡Madre mía! ¡Mira, Víctor! ¡Mira, tiene una... ¡Hola! Tiene, tiene una entrada en el... ¡Sí, tiene el culo abierto! ¡Ah, qué asco! ¡Sí, qué asco! ¿Y cómo ento yo en mi brachiosaurio por ahí? ¡No quepo! Vamos a tener que bajarnos... Nos vamos a tener que bajar del dinosaurio, creo yo Oye, ¿nos metemos, chicos? ¿Creéis que es seguro meterse por aquí? Pero por el culo, qué asco, no, 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 no Pero está muerto, no pasa nada, no huele ni nada Ah, bueno, son huesos, es verdad Huele un poquito mal, solo un poquito ¿Nos metemos por el hueso? Por el trasero del hueso, sí, 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 sí ¡Venga, vamos! ¡Ah, qué mal huele! ¡Huele a hueso! ¡Hola! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Está lleno de huevos! ¡Está lleno de huevos! ¡Qué chistado! ¡Claro, el trasero tiene huevos! Vale, chicos, a ver, a ver, a ver Puede ser... Puede ser que aquí dentro se esconda algún dinosaurio peligroso Entonces, yo creo que tendríamos que intentar coger cosas de los huevos Y... Al menos hacer una armadura ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! ¡No lo mismo, Riu! ¡Venga, vamos abriendo un... El pollo tiene razón ¡Vaya ajo! ¡Que me ha tocado! ¡Qué asco esto que es! ¡Pero uno cada uno, eh! ¡Venga, este lo abro yo! ¡Eh! ¡Qué ajo! ¡Pero qué asco! ¡Armadura de cuero! ¡Eh! ¡¿Una espada?! ¡Hala! ¡Hala! ¡Una espada de diamante! ¡Mira qué chetada! ¡Toma, te la regalo! ¡Es una espada de diamante chetada! ¡Aspecto idio! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Tengo aspecto idio! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Abre otro! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otra vez polvorada! ¡Qué asco! ¡Venga, que abro, que abro, que abro! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero qué es esto! ¡Vale, ven por aquí! ¡A ver por aquí que hay más! ¡Eh! ¡Aquí más huevos! ¡Chicos, nos veis muy lejos! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Aquí hay un montón! ¡Aquí hay un montón de... ¡No, pero no me dejéis aquí solo! ¡Armadura! ¡Abre los Rius, ábrelos! ¡Armadura, mira! ¡Ahora, mira también armadura! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, en serio! ¡Sí, Víctor! ¡Te la están perdiendo, Víctor! ¡Se la está perdiendo! ¡Eh, a Zenix! ¡Mira! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¡Ha ido, ha ido... ¿Por qué ha ido, Víctor? ¡Ah, por... ¡Me saca! ¡Oye, que asco de compañeros! ¡Para, para! ¡Vale! ¡Ven, Víctor, que te voy a hacer... ¡Que te voy a hacer una armadura, Víctor! ¡Por haber ido por la mesa de crafteo, te voy a hacer una armadura, ¿vale? ¡Voy a decorar esto un poquito, ¿vale? ¡Un cuadro! ¡Toma, Víctor, toma! ¡Para ti! ¡Oh, muchas gracias! ¡Para que seas el espartano definitivo! Es que yo ya decía que el pollo era el mejor amigo del hombre. ¡Hombre, siempre! ¡Venga, abrí, abrí, abrí rápido! ¡Bloques de diamante! ¡Bloques de diamante! ¡Vale, vale, ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Justo te había hecho un regalo! ¡Qué asco! ¿Qué me habías hecho? Esto, pero ya nada. Ya me ha hecho un regalo. Pues a mí me puede regalar. Toma, Víctor, que te regalo una cosa, Víctor. Esto por aquí y ahora le hago unas piernas, citará a Víctor también. ¡Ah, sí, sí! ¡Mira, Víctor! Toma, 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 Víctor, toma, toma, toma. Esto por aquí y esto por aquí. ¡Ostras! ¡Ahora, muchas gracias! ¡Cómo me cuida el pollo! ¿Cómo me...? ¿Has visto? Miradme. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Eh, que te la he quitado a hacer ir la mitad de la armadura! ¡Pues sí, me la he quitado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, gracias, Rius! ¡Qué tramposo! ¡Te la he atarrado a la mitad! Bueno, chicos, venga, vamos a la siguiente sala. ¡Mira, mira! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Son! ¡¿Qué? ¡Son dinosaurios! ¡Son dinosaurios que se están peleando entre ellos! ¡Pero ¿dónde vas, Rius? ¡A darles! ¡A darles! ¡A que no se peleen! ¡Que no se peleen! ¡Son los dueños de este dinosaurio! ¡Tú crees que será así! ¡Pero no os peleéis! ¡Otra, otra que me muerde! ¡Que me muerde! ¡Que me muerde! ¡Ostras! ¡Cuidado, Víctor! ¡Que me comen! ¡Cuidado, Víctor! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ayúdame! ¡Dale! ¡Que son súper agresivos! ¿Estás bien? ¡Gracias, Rius! ¡Sí, sí, muchas gracias! Oye, pues hay unos cuantos domesticados, ¿eh, chicos? Yo creo que tendríamos que volver a la aldea otra vez ya. ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Perdón, echamos uno cada uno! Sí, sí, coger un T-Rex, o sea, un Velociraptor de estos cada uno y vámonos a la aldea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la va súper rápido el Velociraptor! Vale, yo creo que deberíamos devolver a la aldea, chicos. ¡Era por aquí, no! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Era por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Brew! ¡Detrás de ti! ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex! ¡Vamos con el Velociraptor! ¡Vamos con el Velociraptor! ¡No, cuidado, Fénix! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Corred! ¡Corred, corre, corre, corre! ¡Corred, corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal!